Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Sermi. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, patojos. Mucho gusto de verlos, aunque sea ahí en la pantalla. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Me alegro por ustedes, ya somos dos. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a nuestro curso del día de hoy, la clase del día de hoy, pero quiero, como todos los días, hacemos un pequeño repaso de lo que hablamos en la última clase. No sé si se recuerdan, Yemsi, Yasmín, Taracena, ¿está por ahí? ¿Está Yemsi? Vamos a preguntar. No está. Eric Siliasar. Yo creo que solo se conectan y se van a ver televisión. Bueno, más que ahora no pasa en el chavo. Bueno. Alejandra Gálvez. Alexandra. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexandra. ¿Me puede decir usted cuáles fueron los temas que abordamos en la clase anterior? Por favor. Sí, mire, lo que tengo aquí apuntado sobre los paradigmas de la investigación social, positivismo, constructivismo, y hablamos sobre las leyes de tránsito, de cambios, bueno, cualitativos, cuantitativos, como lo tengo aquí resumido. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo así súper corto? Licenciada, licenciada. Buenas tardes. Pues sí, recordando el tema. Sí, quedó claro, pero igual, si se pudiera dar un pequeño resumen, estaría muy bien. Gracias. Yo también. Quedó claro, pero no mucho. Leslie, dígame. Siento que tal vez un repaso pequeñito, tal vez, licenciada, para refrescar un poco. todo está clarísimo por lo que veo ¿verdad? a decisión del compañero Carlos que dijo de que no se profundizó, de ahí para todo está claro pues no es precisamente yo siento que, no es que esté totalmente claro, pero si tenemos por lo menos de mi parte, tengo como una noción un poco más despejada de como lo tenía antes de tener la clase muy bien, dígame Ruth Yesenia Sí, buena tarde licenciada, sí estaría bueno ahora a mi parecer porque de acuerdo a lo que sí trabajamos en el último día de clases, sí o sea, fue bien explicativa pero sí hay varias cositas o detalles, digamos que sí sería bueno que nos planteáramos con ejemplos no sé si si podría explícanos con ejemplos licenciada, perdón vamos a ver voy a ver vamos a trabajar yo consideré porque como ustedes dicen de que todo está claro y yo digo bueno, será que tan buena soy para dar la clase o tan buenos ejemplos les doy pero todos están así como tranquilos ¿verdad? que en clase no dicen nada ¿verdad? entonces por eso les pregunto si está bueno porque para mí yo sentí que esa esa parte como bien lo dijo el compañero Alberto que esa parte está un poquito así como muy teórica ¿verdad? que necesitamos profundizarla más eso consideré entonces la petición de alguno de ustedes vamos a tratar la manera de abordar un poco más ese tema de los paradigmas de la investigación eso nos quedamos ¿verdad? ¿se recuerdan? sí licenciada gracias entonces al hablar de los paradigmas estábamos hablando de que tocamos que eran los paradigmas ¿se recuerdan que dijimos que eran los paradigmas? sí licenciada sí licenciada sí licenciada son los paradigmas eran las creencias y normas que rigen a una determinada sociedad es el conjunto de conocimientos es todo aquello que la sociedad ¿verdad? cree y que tiene en sí para poderse regir ¿verdad? eran las costumbres arraigadas que tiene la sociedad un conjunto de conocimientos que existían en un grupo sí acá creencias valores prejuicios conocimientos reglas normas bueno como vemos también la investigación tiene paradigmas y fueron los que tocamos la vez pasada y dentro de esto dijimos que tenemos los paradigmas más usados en la investigación social y nos referimos a lo que es el positivismo el constructivismo el materialismo dialéctico y el materialismo histórico y también les mencioné quienes son los los principales autores de cada una de estas corrientes filosóficas o escuelas filosóficas como se le quiera denominar por lo tanto vamos a entrar a hablar lo que es el positivismo el positivismo el principal autor les dije que era quien quien les dije augusto pero no agusto conte agusto conte agusto conte agusto conte es un francés verdad que fue el precursor del positivismo y acá les traigo una diapositiva con una forma más clara agusto conte agusto conte una forma más clara para comprender cada una de esas escuelas filosóficas en virtud de que son hay como bien lo dice en verdad de pura filosofía y a nosotros nos cuesta un poco la filosofía entonces es una corriente de pensamiento de carácter filosófico que surgió en europa verdad en francia y de ahí es donde nació el señor este agusto conte y él es el padre del positivismo entonces vamos a decir que el positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento científico o el auténtico es el conocimiento que se adquiere a través de el método científico verdad él dice de que para adquirir el conocimiento se debe de aplicar el método científico según esta escuela todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia este expositor dice que nosotros los investigadores ustedes que van a ser investigadores el conocimiento para resolver un conflicto para resolver un problema planteado lo van a adquirir y van a poderlo resolver siempre y cuando ustedes apliquen el método científico adquirido en la ciencia por eso él dice que el positivismo nada más dice que el conocimiento se adquiere a través de la aplicación del método científico es una teoría del saber que se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos y a investigar otra cosa que no sean las relaciones entre los hechos para determinar y resolver los hechos de la sociedad se debe de utilizar el método científico el positivismo no solo rechaza el conocimiento metafísico y todo conocimiento a priori o sea conocimiento que se adquirió a través de la práctica antes del conocimiento científico sino también cualquier pretensión a una intuición directa de lo inteligible es decir que esta escuela pretende atenerse a lo dado y no salir jamás de lo dado es decir que esta escuela dice que el conocimiento empírico no es suficiente para poder adquirir el conocimiento para adquirir el conocimiento científico esta escuela dice de que se va se relaciona directamente en los hechos en los hechos dados que es lo único que va a a llevar a cabo el científico en todo caso ustedes si los estudiantes de derecho cuando ya se profesionalicen para poder resolver un problema que no van a poder que no van a poder resolver el problema si ustedes no hacen buen uso del método científico a eso se refiere esta escuela bueno ya están diciendo que no se mira si entonces solo rechaza el conocimiento metafísico y todo conocimiento anterior es necesario el conocimiento adquirirlo a través del método científico ¿estamos claros hasta acá? bueno sí licenciado ¿estamos claros? sí licenciado este expositor es el autor del positivismo jurídico que cuando ustedes ya vayan más adelante en lo que es el estudio del derecho van a saber a qué se refiere el positivismo jurídico es donde nacen las leyes los tres poderes del estado el estado los partidos políticos etcétera entonces pero ahorita nos corresponde hablar solamente del positivismo ¿verdad? entonces es la teoría que se llega a emitir otra realidad que no sean los hechos a investigar bueno una vez tengamos claro lo que es el positivismo vamos a pasar a el constructivismo dijimos que el constructivismo es la corriente filosófica que afirma que nada viene de la nada el conocimiento anterior da lugar al nuevo conocimiento el conocimiento es algo externo sino no es algo externo sino que se construye a través de nuestras interrelaciones con el mundo exterior es decir que el constructivismo es el modelo que mantiene a una persona tanto en los aspectos cognitivos sociales y afectivos en una construcción constante de aprendizaje una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interrelación a estos factores es decir que esta escuela filosófica dice que nosotros vamos a adquirir el conocimiento a través de nuestras interrelaciones con las personas de nuestra convivencia en nuestro diario vivir en consecuencia según la posición constructivista el conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del ser humano esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee los conocimientos previos obviamente ¿verdad? no podemos construir un conocimiento científico si no tenemos su conocimiento previo este constructivismo es lo contrario al positivismo que hoy dice no el conocimiento previo no cuenta cuenta conocimiento que se adquiere a través del método científico este no dice este conocimiento se va a adquirir pero para conocer el conocimiento científico tenemos que hacer uso de los conocimientos previos o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea entonces el constructivismo dice que el conocimiento se va construyendo día a día con todo lo que los seres humanos vamos aprendiendo en nuestro diario vivir en nuestra cotidianidad con las interrelaciones humanas sociales que nosotros llevamos a cabo bueno ¿estamos claros ahí jóvenes? Sí, Ligra ¿hay alguna duda? ¿si no? licenciada no duda licenciada gracias gracias vamos a ver ahora el materialismo dialéctico este también es una fuente filosófica que el principal autor es Mark Carman corriente filosófica que afirma que todos los fenómenos de la naturaleza están relacionados entre sí y que los cambios se producen en forma cuantitativa o cualitativa en virtud de sus contradicciones y negaciones es decir que nosotros vamos adquiriendo conocimiento de acuerdo a nuestra actuación ya sea en forma positiva o ya sea en forma negativa es la conquista más grande del pensamiento científico el dialéctico para el materialismo dialéctico las ideas tienen un origen físico esto es lo primero es la materia y la conciencia lo derivado el dialéctico dice que nosotros los seres humanos en el momento en que nacemos como personas ya adquirimos conocimiento entonces dice que la conciencia que nosotros vamos adquiriendo después es secundaria lo primero para esta escuela es la materia nosotros con el simple hecho de nacer ya somos personas con conocimiento según esta escuela la dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza la sociedad humana y el pensamiento eso dice los procursores Engel y Antiduric dicen que la dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza de la sociedad y el pensamiento es decir que conforme nosotros vamos evolucionando vamos caminando en nuestro diario de vivir conforme vamos creciendo en la vida nosotros vamos adquiriendo conocimiento eso nos va a ayudar a nosotros por el hecho de ser humanos y vamos en constante movimiento vamos en constante evolución evolucionando es decir el conocimiento que ustedes tenían cuando se hicieron la prueba específica hace exactamente un año no es el mismo que tienen ahora ustedes han estado evolucionando a eso se refiere esta escuela de materialismo dialéctico el materialismo dialéctico es método de conocimiento del mundo y explica por qué el mundo es así y hacia dónde vamos es decir que esta escuela dice bueno si nosotros estamos en esta vida tenemos que evolucionar tenemos que superarnos tenemos que estudiar tenemos que prepararnos para poder llegar a adquirir un conocimiento científico para poder llegar nosotros a ser unas personas de éxito a eso se refiere esta escuela constituye el fundamento teórico del comunismo el materialismo dialéctico es uno de los tres componentes la base filosófica del comunismo marxista leninista el rasgo distintivo del materialismo dialéctico es su carácter crítico revolucionario es decir que nosotros tenemos de acuerdo a esta escuela tenemos la oportunidad tenemos ahí sí que la voluntad de ir revolucionando de ir cambiando en la medida en que nosotros vengamos y nos profesionalizamos vamos a revolucionar y en la medida en que nosotros revolucionemos vamos a cambiar la sociedad vamos a cambiar la realidad vamos a ver la realidad desde otro ángulo desde otra perspectiva a eso se refiere el materialismo dialéctico ¿estamos claros? sí licenciada hoy sí muy bien vamos a ver ahora el materialismo histórico este materialismo histórico también es la corriente filosófica esto es el estudio de las leyes más generales del desarrollo de la sociedad humana en concepción de la cosmovisión quiere decir de la formación del ser humano de la formación del hombre en el mundo y la explicación de cómo es el mundo la realidad en su totalidad esta corriente filosófica empieza desde el momento de la historia de la de la formación de la sociedad esta afirma que las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores imagínense vienen demarcadas por dos factores esenciales que son los modos de producción y la lucha de clases más no por las ideas es decir que como dice que vienen demarcadas por dos factores recuérdense que los modos de producción se dieron en la etapa en los en los varios estados de la sociedad humana entonces cuando se hablaba de los modos de producción era la organización de la sociedad será que hoy día existen los modos de producción existe la organización de la sociedad ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen? ¿hay organización de la sociedad hoy día? sí, sí lo hay sí sí lo hay ¿cómo se organiza la sociedad hoy día? los ricos los pobres los más pobres los intelectuales los medios intelectuales y los analfabetas ¿será eso? ¿qué dicen ustedes? sería la clase sí, sí, sí sería la clase alta clase baja y la media que se está desapareciendo ¿no? la clase media claro a eso se refieren los modos pero fíjense pues esta corriente de marca desde antes de nuestros días los modos de producción están aún en nuestra época imagínense es histórico pero todavía prevalece aún en nuestra época porque la sociedad está organizada están los pudientes están los poderosos y están las personas que no poderosas ¿verdad? entonces son los opresores y los oprimidos esos son las los modos de producción la organización de la sociedad en las clases antagónicas que había antes entonces a eso dice que afirma que las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores las transformaciones sociales ¿cómo vamos nosotros a transformar en la sociedad? ¿cómo vamos a ser mejores personas en la sociedad? vamos a marcar en dónde estamos si estamos si somos parte de los modos de producción de la organización de sociales ¿en qué clase social estamos nosotros? y también por la lucha de clase dígame Fabiola Fabiola levanto la mano y la lucha de clases ¿cuál es la lucha de clases? el proletariado que es igual a los trabajadores de origen humilde y la burguesía yo les hice esa aclaración para efectos de una mejor comprensión entonces el proletariado son trabajadores de origen humilde en aquella época estaba el señor feudal y los estaban los que trabajaban la tierra ¿verdad? estaban los dueños de la propiedad y los y los trabajadores los siervos ¿verdad? los que trabajaban la tierra esa es una lucha de clases ¿será que en nuestro tiempo hay lucha de clases jóvenes que dicen ustedes? ¿será? todavía luchando por nuestros derechos en el trabajo exacto derechos como ciudadano muy bien en la universidad inclusive ¿verdad? hay lucha de clases ¿quién es mejor? vamos a ver quién es mejor vamos debemos sumir una competencia pero no competencia de ser aptos para tal cosa sino la competencia de saber quién es mejor entonces de eso viene de marcado desde hace tiempo la historia ¿verdad? la lucha de clases el proletariado que son los trabajadores y la burguesía que ahora son los capitalistas los patronos los grandes empresarios los dueños del capital que trabajan que ponen a trabajar la la sociedad esto todavía lo vivimos en este momento entonces pero nosotros tenemos que transformar todo eso para poder llegar a ser científicos para poder llegar a la investigación para poder llegar a resolver un conflicto un problema una problemática social que vengan nuestros clientes y nos la presenten ustedes tienen que hacer acopio de toda esta metodología para poder llevar a cabo con éxito una solución a un problema planteado más no así por las ideas yo pienso que lo que yo digo es cierto ¿no? ¿por qué lo que digo tiene que ser cierto? no tenemos una historia nosotros vamos a resolver un problema de acuerdo a nuestra no a nuestras ideas sino que de acuerdo a un antecedente a un antecedente jurídico ¿qué sucedió? ¿se dio un proceso? sí hay un delito sí hay una víctima también hay una víctima hay un sindicado hay un sindicado también entonces nosotros vamos a resolver esa situación de acuerdo no a nuestras ideas sino que de acuerdo a nuestra la metodología que nosotros de acuerdo a nivel histórico podamos conocer tenemos que conocer este cada uno de esta de esta metodología son aplicables al derecho porque nosotros como abogados ustedes como futuros abogados tienen que saber aplicar muy bien cada uno de estas escuelas conceptuales o filosóficas para poder llevar a bien un proceso un debate para poder condenar lograr la condena o para lograr la absolución de un cliente pero no va a ser por nuestras ideas va a ser de acuerdo a la transformación social que nosotros como profesionales como estudiantes de derecho vamos a llevar a cabo como nosotros somos no somos somos nosotros estudiantes de derecho ya no somos alumnos ustedes ya no son alumnos nosotros no somos alumnos nosotros somos estudiantes de derecho el estudiante de derecho es aquel estudiante universitario que se profesionaliza a través de libros a través de teorías a través de categorías a través de las leyes a través de los antecedentes históricos de nuestra sociedad de la evolución histórica de la sociedad a esto se refiere todo este materialismo histórico es un modo de producción el modo de producción aquí les expliqué de una forma mejor el modo de producción es aquella forma en la que una sociedad organiza su actividad económica para llevar a cabo la producción distribución y consumo de bienes y servicios cada quien lucha por obtener los bienes y servicios para manutención de su núcleo familiar ¿verdad? tenemos somos parte de ese sistema pues por eso se dice que se transforma de acuerdo a los modos de producción y a la lucha de clases nosotros como trabajadores en sí luchamos cada día para poder ganar el sustento diario para nuestra familia para proveerle de los bienes y servicios y consumos que necesitan los habitantes de nuestra de núcleo familiar es lo que Marx llamó la infraestructura de la sociedad o estructura económica el materialismo histórico Marx lo llamó infraestructura de la sociedad o estructura económica es decir que todos los seres humanos somos la estructura económica social para que una sociedad se transforme ya sea para mejor o para peor esta a su vez define la superestructura es decir la ideología social la ética la moral el pensamiento político y económico etcétera materializada en instituciones por ejemplo nosotros siempre estamos inmiscuidos integrados dentro de también el materialismo histórico en virtud que como bien lo dice Marx materializada instituciones nosotros estamos la nuestra superestructura nuestra ideología está para ser personas ya sea en su mayoría trabajadores porque patronos patroncitos tal vez patroncitos que tengo una mi doméstica en la casa que tengo una mi muchacha que me hace los mandados pero eso no es erudocapitalista entonces nosotros la sociedad somos la base de la economía de acuerdo servimos al estado y dice que de aquí se forman las superestructuras se forman de acuerdo a el estado el estado el estado en sí el estado en todas denominación los partidos políticos que son que forman también los poderes del estado y el sistema educativo Marx dice de que es importante que el estado organice crea normas jurídicas para para que la sociedad viva en paz y los partidos políticos para poder llevar a sus a las personas o a los legisladores etcétera a los diferentes entes del estado y el sistema educativo porque ese sistema educativo nos va a servir a nosotros para poder superarnos a nivel intelectual que nuestro conocimiento sea más allá que trascienda los hechos que trascienda el conocimiento a priori el conocimiento primario el conocimiento empírico que nosotros teníamos es importante que nosotros nos eduquemos y recuérdense que un país con educación es un país en desarrollo y nuestro país como está en desarrollo subdesarrollo en vía de desarrollo que creen ustedes que creen ustedes jóvenes en vía de desarrollo en vía de desarrollo pues desde pequeño subdesarrollo nunca vamos a subdesarrollarlo ni nada sí verdad resulta que tenemos sí hasta que hace poco les presenté una diapositiva en donde dice de que el estado de Guatemala se recuerdan que detectó cuántos niños superinteligentes cuántos niños eran se recuerdan de eso se recuerdan o ya no bien un poco sí sí usted lo mencionó no déjeme sí se los mencioné se los expliqué se los proyecté en donde el estado el sistema educativo el BINEDUC descubrió 27 niños que son un ¿qué? un riesgo ¿o qué son para el estado? ¿qué son? ¿será que esos niños superinteligentes son riesgo para el estado de Guatemala o qué es? un desafío es un desafío imagínense un reto el sistema es un reto claro imagínense cuántos habitantes sabemos en Guatemala algunos de ustedes trabajaron en eso de las del censo falso que se hizo hace antes de la pandemia menos mal ¿se recuerdan cuántos habitantes hay en Guatemala? vemos en Guatemala Google dice 16.6 pero el censo decía 14 millones Ligda y después lo medio arreglaron diciendo que lo separaron ¿verdad? lo maquillaron decían 14 millones habemos más habemos más como habemos más de 16 millones de habitantes en Guatemala imagínense y de los 16 millones un poco más de 16 millones de habitantes en Guatemala el Mineduc solamente descubrió a 27 menores que son súper inteligentes que es un reto para el Estado de Guatemala no hay al Estado de Guatemala a quién acudir cómo superar a esos niños cómo ponerlos a estudiar o que los niños brillen o explotarles ese conocimiento entonces a eso se refiere que nosotros la educación es importante para la estructura del Estado dígame you lady dígame you lady sí buenas tardes licenciada aquí encontré el ejemplo y dice Mineduc detecta 26 estudiantes con capacidad superiores cuya educación es un reto para el sistema muchas gracias se da cuenta de más de 16 solamente encontró a cuántas you lady cuántas a 26 estudiantes 26 yo todavía me adelanté con uno más verdad entonces por eso dice Marx que la estructura del Estado que nosotros somos la superestructura de la sociedad que no puede haber una sociedad si no existe una población una población que esté en transformación que esté superando ustedes son la ustedes son el futuro de la de Guatemala ustedes son el futuro de la sociedad de ustedes va a depender mucho sus familias otras familias el Estado de Guatemala la población guatemalteca espera que ustedes sean uno muy buenos abogados no solo abogados de aquellos que sabemos cobrar caros sino que de aquellos abogados que tenemos conciencia social de aquellos que el sistema educativo está invirtiendo para que nosotros seamos abogados de éxito abogados a nivel social demos nuestro trabajo cuando el sistema lo requiera cuando los paquillos pobres trabajadores haciendo un paréntesis llora sangre jóvenes llora sangre porque si ustedes pueden cuando ya estén en el otro año si ustedes pudieran en el segundo año vayan a inscribirse al bufete popular y hagan sus prácticas hagan sus prácticas civiles y laborales para que ustedes vayan encaminándose ya en la actividad profesional y se van a dar cuenta que nuestro sistema de justicia llora sangre ¿por qué razón? porque el estado prepara nosotros somos la estructura de la sociedad la sociedad espera mucho de nosotros y resulta que cuando nosotros actuamos ya como profesionales judiciales ahí viene y es distinta la perspectiva y la visión de humanidad cuando ustedes tengan tiempo vayan hacia los juzgados miren el el Ix es una entidad multimillonaria multimillonaria y resulta de que un anciano en los juzgados está lleno de ancianitos personas de la tercera edad que ya trabajaron toda su vida para poder gozar de su jubilación y resulta que van a juzgar primero están ancianos segundo están enfermos tercero están abandonados por los hijos cuarto están ya no pueden ni caminar y tienen que acudir al Ix y el Ix le dice no tiene derecho porque usted no cumplió con las cuotas establecidas en el reglamento para poder tener derecho a ese a ese beneficio tienen que buscar las formas como protegerse no obstante el derecho tenerlo le asiste el derecho no son escuchados van al juzgado en el juzgado los tienen imagínense una persona de la tercera edad no puede aguantar hambre Maxime si es diabética no puede aguantar hambre no lleva dinero no lleva agua yo he visto casos en el juzgado los juzgados que ahí me ahí me mantengo mi otra casa después de la universidad ahí se ven los ancianos hasta se desmayan y miren nosotros los abogados tenemos que tener conciencia social porque por eso es que estamos en transformación en la medida que nosotros nos transformemos vamos a transformar la sociedad y vamos a ayudar y a ayudar a colaborar con esa gente a quien nosotros le merecemos nuestro estudio nuestro título ustedes van a tener tres títulos que van a estar pegados ahí en la pared de fotocopias por cierto porque algunos que les van a gustar mucho las fotocopias ahí van a estar los títulos pero otros vamos a tener los títulos originales en la pared y esos títulos vamos a adquirirlos gracias a nuestro estudio otro gracias a la gente que paga los impuestos para que nosotros seamos estudiantes fíjense que estaba viendo en un meme no sé dónde y lo vi por ahí que dice que nosotros pagamos 500 400 que sales creo 400 o 500 que sales para nuestra carrera universitaria de derecho no me puse a hacer cuentas pero dice que no pagamos ni 500 que sales bien como 500 que sales en toda nuestra carrera de derecho imagínense entonces nosotros tenemos que transformar la sociedad pero vamos a transformarla en la medida en que nosotros nos transformemos estudiemos aprovechemos el tiempo leamos preguntemos y porque la gente espera mucho de ustedes como abogados miren esos ancianos da llora sangre da lástima que no le dan y resulta que los juzgados al fin de tanto yo he tenido que intervenir en algunos casos llevo algunos casos de ancianitos también por cierto dicen no tengo dinero todos los abogados tenemos por costumbre en las oficinas decir ahí ustedes han de ser hijos de abogados algunos son tienen familia de abogados en las oficinas siempre nosotros anotamos ahí toda consulta es pagada hace poquito llegó a mi oficina llegaron tres ancianitos andaban buscándome y llegaron a mi puerta fuera de la puerta y me dijeron licenciada yo quiero hablar nosotros queremos hablar con usted pero no tenemos dinero para pagar no tenemos ahí dice que toda consulta es pagada 100 quetzales toda consulta es pagada usted va donde el médico que vaya ni le da medicina solo le van la receta pero igual tiene que pagar entonces mire yo no tengo nosotros no tenemos dinero licenciada pasen adelante es que no podemos porque ahí dice que toda consulta es pagada entonces yo le dije mire pasen adelante por favor yo les voy a atender porque yo me recuerdo que cuando ellos estuvieron en plena actividad laboral daban sus impuestos para que yo estudiara sus familiares abogados y todos los abogados que vemos en Guatemala que somos de la San Carlos entonces he asistido ancianos porque nosotros somos la la superestructura que dice Max para el cambio para la transformación de la sociedad y ustedes igualmente tienen que ser porque nuestra sociedad espera mucho de ustedes es que no tengo dinero no importa trabajémosle y resulta que empezamos a trabajar y nuestros viejitos se mueren y se mueren y el juzgado no saca las sentencias no salen los juicios mueren los ancianitos y las demandas se ganan o están en proceso y nunca salen en el sistema de justicia por eso les digo que llora sacre hay que transformar eso y lo vamos a transformar en la medida que nosotros nos profesionalicemos estudiemos nos preparemos ¿verdad? entonces dice que acá es la naturalización de la de la perspectiva de la realidad de la clase dominante o sean los opresores los que quieren dominar el sistema los que nos quieren ahí sí como dicen apachar porque se creen superiores para que la clase dicen dominada los oprimidos los empleados los los trabajadores o sea ustedes nosotros que la acepten como suya generando así lo que se conoce como hegemonía cultural el ejemplo de este materialismo histórico es el capitalismo como aquel modo de producción que divide la sociedad entre aquellos que son capaces de ofrecer ocupación y demandar empleo y los que habiendo sido desposeídos de los medios de producción no les queda más remedio que ofrecer su fuerza de trabajo esto se aplica a nuestro caso diario como profesionales de las leyes ¿qué sucede? hace poquito de todo en mi juicio yo por suerte tengo dos oficinas y ahorita humildemente una aquí en la zona 1 y otra en Escuintra y ahorita me llamaron para abrir otra en una sociedad de abogados en la antigua pero hace poco me llamó una de mis colegas con quien llevábamos un juicio en un área alejada de la ciudad que un ancianito falleció ese ancianito aquí sale el ejemplo este por esta situación que nosotros cuando nos sentimos desposeídos no nos queda más remedio que ofrecer nuestra fuerza de trabajo ese ancianito tenía una propiedad miren pues y esos casos son pero miren a diario y ustedes se van a dar cuenta ese ancianito tenía una propiedad y a algunos de ustedes o a sus familias les ha pasado resulta que los hijos lo engañaron le dijeron a el señor tenía cáncer y lo iban a operar y antes antes de que le diera la entrada en la sala de operaciones vino y habló con sus hijos si ustedes ustedes como hijos o nosotros como hijos nuestros padres no pueden confiar en nosotros en quien más puede confiar vino el anciano y le dijeron a sus hijos miren mis hijos fíjense de que yo me voy a operar y resulta que yo tengo miedo que me operen y no yo estoy enfermo ya estoy persona de la tercera edad y antes de que me muera yo quiero que arreglemos los documentos con un abogado y llamaron a un colega que dicho sea de paso era mi conocido para que se eran un documento un documento en donde él les iba a dar derecho a ellas siempre y cuando él falleciera y saben que pasó con este colega que en paz descanse y en gloria esté saben que pasó con este colega le hizo al revés al señor el documento y simuló una escritura de compraventa a favor de las hijas de desposeyendo de su propiedad al anciano resulta que este anciano salió de las salas de operaciones y no se murió cuando él regresó a su casa ¿qué creen ustedes que hicieron las hijas? lo sacaron ya no tenía derecho sacarlo lo sacaron miren ustedes sacaron al ancianito 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 lo sacaron él tenía cáncer tenía cáncer de próstata al pobre anciano lo sacaron llegó a mi oficina llorando llorando que lo ayudara porque él estaba desposeído de su bien de su propiedad que por muchos años había comprado entonces me dijo fíjense le enseña que yo solo le dije a mis hijas pero tenía que esperar que yo me muriera entonces nosotros los abogados tenemos que saber qué hacer si a su oficina llega una persona a decirle que le quiere dar la propiedad a su hijo ustedes tienen que venir y proteger al anciano porque los niños y los ancianos tienen preeminencia en toda la sociedad esta frase este ejemplo entonces que le quedó no el que otro remedio por ser su fuerza de trabajo el pobre señor mire andaba buscando de qué manera ganarse la vida enfermo pidiendo ayuda pidiendo esto pidiendo lo otro porque fue desposeído de su bien dígame cliente van a estar licenciada en ese caso el abogado tendría que haber repuesto que se le daba usufructo vitalicio ¿verdad? para que él no fuera no sus hijas no tomaran posesión de la casa y sacarlo ¿verdad? podría ser esa sería una salida podría ser una salida pero ustedes como abogados tienen que saber asesorar a su cliente para eso se hace estudio es que mire es que esto es muy complicado es que es pura filosofía por supuesto la filosofía la lógica jurídica que les va a enseñar a ustedes a cómo resolver un caso y cómo lo van a hacer con justicia la justicia y el derecho primero la justicia después el derecho por supuesto que tenía que haberle hecho una este protegiéndolo a él con una cláusula la verdad en donde dijera que no podían ser dueños hasta cuando él muriera esa es una salida como bien lo dijo la compañera pero hay otra salida más que ustedes en ese momento algunos ya lo saben son estudiantes de derecho están de pasantías trabajando en oficinas jurídicas y se han dado cuenta en algún momento a qué me refiero ¿alguien de ustedes sabe a qué me refiero? ¿alguien sabe? No, Ligna No bueno eso son que sale más pero se lo voy a decir bueno como ustedes están en el aprendizaje yo estoy para poderles enseñar y el conocimiento se transmite de acuerdo a lo que uno ha vivido a la experiencia de uno y a lo que uno sabe yo no voy a venir a enseñar lo que no se va entonces como ustedes están en el conocimiento de conocimiento de aprendizaje pues es de doble vía yo les voy a decir es muy prematuro pero se lo voy a decir les puede servir en un momento de su vida con ustedes o con un familiar lo que se puede hacer acá para proteger a la persona vulnerable es una escritura de donación entre vivos una donación entre vivos ¿qué sucede con la donación entre vivos? la donación entre vivos viene y tiene efectos durante la vida durante el efecto es durante la vida y más allá más aún después de muerte del propietario del bien ¿qué quiero decir con esto? que si yo vengo y tengo dos casas tengo dos hijos le doy dos una casa a mis hijos se las puedo dar en donación no me no me guardo el usufructo para mí se lo doy en donación ¿qué sucede si mis hijos son? eso es lo que yo les asesoro a mis clientes les planteo las dos vías lo que bien dijo la compañera con un usufructo vitalicio hasta que ellos mueran o en una donación ¿qué sucede con esas dos cuestiones? bueno yo les explico a mi gente miren esto esto consiste en tal cosa y esto en la otra cosa entonces yo les digo miren el usufructo quiere decir que si él goza del usufructo sabrían que se muera no lo pueden sacar hasta que se muera el usufructo ahora la donación entre vivos ellos si yo ellos pueden vender y esto y lo otro si no me protejo pero en el momento en que yo me doy cuenta que mis hijos uno de mis hijos es ingrato y me quiere sacar yo inicio un proceso un proceso legal en donde le digo al juez que se que se elimine ¿verdad? que se elimine esa figura jurídica que yo crie de donación que se revoque la donación para que yo pueda volver a recuperar mi bien para que mi hijo no me pueda sacar dígame Isabel dígame ¿tienen alguna duda? sí, sí, sí perdón no sé si no había encendido el micrófono se había trabado el teléfono es justamente lo que estaba diciendo usted me llama mucho la atención porque yo particularmente ya pasé por un proceso de esos y nos habían dicho de que una vez se hacía la donación no se podía revocar sí se puede revocar sí se puede sí se puede van a recibir tres títulos uno de abogados uno de notarios y otro de licenciados en ciencias jurídicas y sociales entonces el abogado somos los que criticamos que vamos al juzgado que nos relacionamos con nuestros clientes que los defendemos que los acusamos que peleamos con los jueces con los secretarios con los colegas etcétera los notarios son aquellos que ven en su escritorio nada más faccionando la escritura la realizan y punto y la firman y se entrega el testimonio y ahí no más quedó pero qué pasa ustedes tienen que graduarse sabiendo que tienen que ser abogados y notarios ustedes faccionan una escritura de una donación entre vivos tienen que saber a la par que ese instrumento público tiene un montón de responsabilidades y un montón de consecuencias entonces ustedes faccionan una escritura de donación entre vivos tienen que saber tienen que saber que esa donación se puede revocar si mis hijos se portan mal yo inicio un proceso un proceso un juicio ordinario de revocación de donación entre vivos de la donación si que más levanta la manita que más estamos claros hay alguna duda perdona una consulta yo tengo una duda con respecto a lo del materialismo histórico y el dialéctico en este caso los dos como se habló de carlos marx no me recuerdo el otro pero ellos dos fueron los que fundaron el materialismo o hay alguna diferencia sí sí vaya vamos a llegar al dialéctico vamos a llegar al dialéctico perdón por cierto muy buena clase pasamos ay muchas gracias ya pasamos el materialismo dialéctico sí así es sí ya lo pasamos fue el que dijo usted de que era que se pasaba desde los conocimientos que no adquiría desde que nace sí así es en cambio eso se transforma con la vida social que uno va llegando a cabo de acuerdo a la a la educación que uno lleve las relaciones interpersonales para personas ahí es donde uno va cambiando o sea el dialéctico es como la divinidad ¿verdad? que el conocimiento se lo da a uno Dios el momento en que uno nace el materialismo histórico no la materia que primero es uno pero nosotros si nosotros no nos profesionalizamos no transformamos no nos transformamos no nos no estudiamos no vamos a transformar la sociedad ¿sí? ¿está muy bien? dígame gracias a la orden Yunei Yunei dice lo que fue sí licenciada ahorita quedó mucho más claro con lo que usted explicó yo creo que cuando tengamos su libro pues vamos va a quedar más claro ya que ahí podemos subrayar y todo bueno de estas de estas de este materialismo muy dialéctico histórico perdón se desprende la leyenda la dialéctica jóvenes voy a hacer un paréntesis con respecto a lo que dijo la compañera la leyenda y con lo del libro vienen vos jóvenes yo ayer le comenté a un compañero que había tenido problemas con la imprenta que estaba vacionando los libros como ustedes saben ustedes saben yo soy una profesional de éxito ¿verdad? no me puedo quejar yo soy litigante y cuando yo le vengo a hablar algo aquí a ustedes o hablo con propiedad debido a mi preparación académica y a mi preparación mi experiencia como profesional en todos los ámbitos académicos siempre las ideas de nosotros nuestras exposiciones se ven amparadas por decirles algo con un documento de estudio en esa medida acabo de recibir una yo he estado en la universidad de Washington en la UNAM acabo de recibir un diplomado también de la universidad autónoma de Veracruz y todos los profesionales todos los profesionales de todas las ciencias llevamos plasmamos nuestro conocimiento en un documento en un librito y de esa cuenta pues yo me di la tarea de hacer un folleto para ustedes en lo que contiene el contenido del programa de estudios con otros compañeros en todos los cursos que hay en la universidad de San Carlos en todas las materias siempre los docentes trabajamos un material de apoyo para nuestros alumnos con la intención de sugerirles a los muchachos que quieran adquirir lo que lo pueden hacer hoy y de esa cuenta ustedes yo creo que dentro de mi ustedes ven acá que tengo un fondo que tengo una que una librera entonces así es ustedes ustedes en todo el devenir de la academia van a tener que acopiarse apropiarse de libros los libros los libros a ustedes le van a servir para dos cosas una para estudiar porque ustedes son estudiantes universitarios no son alumnos ustedes ya no son alumnos ustedes son estudiantes y el estudiante estudia lee habla y escribe y de esa cuenta lo que más nos va a costar a nosotros es escribir y cuando ustedes adquieran un conocimiento en un momento como me dijo la compañera hablando ahorita de la donación de la donación que alguien le dijo que la donación no se puede revocar y yo con toda la propiedad del caso les digo que sí se puede revocar entonces ¿cómo hemos adquirido ese conocimiento nosotros? a través de la lectura de nuestros libros de nuestros libros entonces en esa medida yo creé un folleto y un librito no tengo ahorita la carátula de librito para el que lo quiera comprar el que lo quiera comprar está disponible con qué con qué objeto como lo dijo la licenciada lo van a leer como estudiante de derecho lo van a leer y lo van a poder subrayar entonces una cosa es leer estudiar el libro y otra cosa es cuando tengan una duda ustedes ¿qué van a hacer con su libro? ¿qué van a hacer? consultarla lo van a consultar los libros nos sirven a nosotros para nuestro acervo intelectual para eso nos sirve mire pues para refrescar el conocimiento hay cuestiones que yo no sé que yo no sé y me voy a buscar los libros porque los libros me van a enseñar a mí a refrescarme el conocimiento adquirido yo puedo saber mucho pero en un momento de la vida se me olvida también como humano que soy entonces yo vengo y consulto mis libros ya lo leí no obstante ya lo leí pero lo voy a consultar para esa razón están los libros entonces en esa medida de transmitir el conocimiento de ser un poco más extendible más explicativa más una mejor manera de comprensión la clase es que todos los profesores nos damos en la tarea de hacer libros de hacer un folletito no libros no libros porque no son libros son folletos documentos de apoyo intelectual para el estudiante de tal cuenta que ustedes es una sugerencia si quieren adquirirlo lo pueden adquirir y si no no hay ningún problema pero de igual manera pues en el momento en que nosotros necesitamos un folleto una ley la constitución ustedes la tienen que tener física no lo mismo tenerla en digital porque no la pueden subrayar no la pueden consultar es más es más cansado entonces en esa medida ustedes se van a tener que acopiar de sus libros tienen que hacerse ustedes de sus libros independientemente de que compren el que uno les está sugeriendo o no ustedes en todos los cursos tienen que acopiar hacerse acopio de sus libros cuando ya lleguen al área profesional y estén estudiando lo que más les gusta a todos me gusta el derecho penal licenciada allá en el área profesional hay un libro que vale cuatrocientos que sale de derecho penal y ahí hablan ahí está la teoría del delito están los procesos están todos derecho penal hace poquito hace como quince días se murió un eminente profesor que muy buen eminente profesor del derecho al trabajo él tiene un su libro no sé si es uno o dos tomos que hablan del derecho al trabajo el derecho individual y el derecho colectivo y cada tomo cada libro no sé si cuesta doscientos o trescientos que sales pero no es tanto el valor de libros sino que el abstracto el conocimiento que se adquiere de tales libros entonces yo lo que les digo es que el folleto ya está disponible para que lo quiera es una sugerencia si lo quieren lo de lo toman y si no no pero eso es para que ustedes puedan hacer analicen lo lean lo puedan subrayar porque en la técnica que ustedes ya vieron en el semestre pasado existe la técnica de la lectura lo van a leer y lo van a después de subrayarlo van a sacar lo más importante y en esa medida ustedes van a aprender porque cuando ustedes primero lo leen después la otra lectura van a subrayar lo más importante y en la tercera vez ustedes lo van a resumir y después de eso ustedes van a leer todos sus resúmenes y van a tener éxito en su carrera díganme Karen si licenciada si licenciada me escucha si si ah bueno si fíjense que yo considero que si es importante el folleto yo le digo el semestre pasado yo no pude comprar mis libros fue bien difícil para mí poder estudiar y pues bendito sea Dios este semestre si puedo pero yo estaba escuchando de que solo va a ser sábados creo que lo ven pero yo sábado es donde más trabajo no sé si se podrá después hay otro de nada miren pues es importante la situación que están pasando muchos de ustedes y nosotros los catedráticos sabemos y también entendemos esa situación la situación no es fácil ahora estamos en una etapa de crisis y en esa medida pues pero hay que hacer lo posible por adquirir sus libros porque los libros son el mejor maestro de nosotros de nosotros miren yo conservo con tanto cariño con tanta delicadeza un mi libro que me donó un mi maestro eminente que lástima que ya no va a estar que usted ya no va a tener la oportunidad de estudiar con ellos con él en el área profesional de derecho civil y procesal civil y los contratos toda la clase de contratos que hay que como ustedes como notarios y como abogados tienen que saber un mi libro que es como de este de este vuelo mire tiene como unas 500 páginas ahí lo guardo como tesoro más preciado que hay para mí en mi librera cualquier duda que tengo no obstante que yo me sé las cosas si no me las sé me las invento porque así tienen que ser ustedes no se las hacen tienen que inventárselas pero en un momento de la vida que la memoria a uno le falla con tantos acontecimientos sociales que tiene va uno y va a consultar sus libros es el mejor maestro que ustedes van a tener así que si ustedes pueden hacerse sus libros jóvenes háganlo oye hagan el esfuerzo y compren sus libros porque es mejor tener los libros que tener fotocopias porque las fotocopias no las van a tener nunca no las van a poder cuando uno ya es profesional en su librera presume todos los libros me dice una estudiante le dice ay todos esos libros se leyó algunos los leí otros los subrayé no los leí de página a página pero la mayoría los se consulta y uno presume sus libros ahí está todo su licenciada yo sí noté la diferencia ahorita ya leyendo es bastante cómodo porque sin libros realmente a mí me costó mucho sí entonces sí Karen y compañeros oye es una yo se los dejo en sugerencia y ustedes decir bueno saliendo cerrando paréntesis y vamos pues el materialismo histórico se desprende en la ley de la dialéctica y ya les dije la ley de la lucha de la unidad de lucha de contrarios la ley de los tránsitos de los cambios contrativos y contrativos y la ley de la negación de la negación aquí también le aquí también van a a les voy a explicar otra cosa porque también es parte de lo complicado a mi joven les voy a dar otro número de yo de otra chica que también vende los libros el número del claude ya lo tienen ¿verdad? de que les di la vez pasada ¿verdad? se lo voy a pasar con el compañero de la clase para que ellos se lo pasen mejor a usted si no, no pasa gracias licenciada bueno gracias licenciada bueno las leyes de la dialéctica se extraen de la historia de la naturaleza y de la sociedad y no se imponen a ella como leyes de comportamiento necesario es decir que esas leyes vienen de la historia no se nos van a imponer a nosotros como por ejemplo el código de la constitución ¿verdad? o el código penal todo aquel que cometa un hecho delictivo va a ser condenado con pena de prisión o con pena de multa esos vienen cuando se extraen en la historia de la naturaleza y de la sociedad entonces la ley de la unidad de lucha de contrarios está afirma que todo es uno que el universo está en constante evolución y cambio existe una lucha una unidad de lucha de contrarios una relación y una concatenación la relación y la concatenación quiere decir que se se unen se subsumen unos con otros que existe entre los contrarios es la que esos afirman en la que esos afirman y niegan mutuamente y la lucha entre ellos sirve de fuerza motriz de origen del desarrollo es decir ustedes han escuchado aquellos que dicen los cuerpos opuestos ¿qué? ¿cómo se han dicho? se atraen se atraen y los iguales se repelen se atraen ¿por qué se atraen? ¿por qué? ¿por qué? estas entre más se atraen los polos opuestos los polos opuestos perdón tienen más fuerza tienen más fuerza para lograr el desarrollo a eso se refiere la lucha de la unidad y lucha de contrarios la ley de la unidad de lucha de contrarios es la contradicción y la confrontación de dos términos antagónicos las que se mueven las que mueven la sociedad actual tenemos que estar nosotros miren tiene que haber aquí dice los polos de cualquier contraposición lo positivo lo negativo son tan inseparables uno del otro como contrapuestos y no obstante todo su carácter contrapuesto se penetran mutuamente eso lo dijo Engel ejemplo la vida también es un proceso contradictorio entonces nosotros aunque estemos bien bien ¿qué? bien bien desilusionado de la vida bien estamos bien emproblematizados de la vida porque los seres humanos somos los únicos ser problematizador que problematiza la situación aunque tengamos muchos problemas en la vida ¿qué pasa? sonreímos luchamos no nos queremos morir no nos queremos morir miren un montón de gente anda ahí en la playa sin mascarilla está contraponiéndose a la situación sin embargo no se quieren morir por favor usen la mascarilla usen gel hace poquito en un juzgado acabo de ir a un juzgado yo regresé hasta enferma cuando estuvimos en la audiencia estábamos en una audiencia en un medio de prueba que estaban que tenían que sacar y que tenían que presentar teníamos que presentar pero ya lo había presentado a un juzgado y estaba en la secretaría le dije señor juez solicito que por favor en medio de prueba que ya obra en el expediente acá en la secretaría sea puesto a a la vista me dijo el señor juez licenciada lo siento mucho pero la el secretario no está está con COVID está con COVID está suspendido está en cuarentena él y dos secretarios dos oficiales más entonces él me contaba la anécdota y me dijo fíjese licenciada me dijo que el licenciado tiene COVID en virtud que él decía que el virus no existe eso está contraponiéndose hay una posición a eso se llama la unidad y lucha de contrarios él dice no eso no existe no existe el virus eso es mentira eso es puro negocio así he escuchado yo varios y resulta que ahora que le dio él dijo si ya tiene razón pero está en cuarentena porque no se quiere morir ahí estamos nosotros contrariando la realidad estamos como dicen decía mi abuelita no retorzas no retorzas la realidad si no te conviene ¿qué? lo que no conviene ¿qué dice el dicho? lo que no conviene se desecha no conviene ¿para qué vamos a retorzar nosotros la situación? si no conviene no conviene por algo Dios hace las cosas dice el dicho es porque nosotros no estamos si nosotros contrariamos la realidad nos va a ir mal nos va a ir mal y todo nos va a salir mal porque estamos contrariando a esa sea la ley de la unidad y lucha de contrarios estamos luchando cada día para ser personas mejores seres humanos pero al mismo tiempo nosotros nos estamos contrariando ¿por qué? no nos queremos morir es que mire dice si yo sé cuándo me voy a morir voy a contrariar voy a contrariar la realidad ¿verdad? no me quiero morir no me quiero morir y aunque tenga sufrir esté sufriendo con ese montón de patojos que tengo pero no me quiero morir porque si yo vengo y acepto a esa se llama la lucha de contrarios la lucha la ley de la unidad y lucha de contrarios en donde lo positivo y lo negativo se contraponen son tan inseparables uno del otro los polos opuestos ahí están mire le decimos nosotros hablando de términos jurídicos a la oficina llegan las mujeres golpeadas maltratadas víctimas de maltrato intrafamiliar todas golpeadas denúncielo presente su denuncia vaya al juzgado presente usted es víctima presente al victimario vaya y denunce prende una denuncia en el ministerio público o ante el juzgado sáquelo de su casa no licenciada pero por qué por qué creen ustedes que no lo sacan que lo aman o por qué se creen que aman así porque lo puede cambiar porque hay dependencia denuncia denuncia porque mire y uno mire que ve que ve la ley que ve las cuestiones así ya en frío de otro ángulo mire le digo yo porque se deja metan los presos denúncian mire pues yo le hago aquí un documento y cuando llegue a su casa a tener su ropa lista ahí y lo llama la policía la policía se lo lleva le vamos a hacer una acta de protección a usted para que se le ve la policía ay no licenciada pobrecito es que me da lástima pero por qué es que lo amo licenciada yo le digo mire sabe qué me han ganado tener una pistola pistola no para él no para usted en broma verdad entonces pero dice pero qué está pasando ahí es la lucha de contrarios pero no puede son inseparables y resulta que el hombre igual verdad el hombre también es víctima lo sacan de su casa le echan la ropa y lo dejan sin nada le queman la ropa cuando llega y al rato lo llaman mira mi amor fíjate que el nene está enfermo mira mi amor mira al niño vení es que mira y con una orden de alejamiento licenciada qué dice usted cuidadito cuidadito usted una orden de alejamiento la policía se la llevó lo sacaron de la casa lo está llamando sabe para qué lo está llamando para qué creen ustedes que lo está llamando la otra la esposa la conviviente o la madre para fregarlo para qué para fregarlo obviamente al desobedecer la orden él cae en rebeldía y ahí lo puede meter en desobediencia le llama la policía lo captura a la cárcel a la cárcel es que licenciada es que me sigo licenciada sus hijos o ella es que todavía la amo está contradiniendo una orden judicial en donde usted no puede venir contrariarla si usted la contraria se va a preso y si usted va a preso no me voy a llamar que ahí no lo voy a defender eso es la lucha la unidad de lucha de contrarios estamos claros alguien levantó la manita yo licenciada le iba a preguntar de esa ley de lucha de contrarios se podría decir que de ahí también surge la codependencia o es un factor totalmente aparte porque muchas veces en este sentido que usted decía de que no es que la amo que la gran ahí hay codependencia a morir claro ahí hay ahí hay algo hay codependencia y baja autoestima claro algo así pero eso es la derecha contrario es que no puedo vivir si me dejas me mato si me dejas me mato es que no puedo vivir sin él o no puedo vivir sin ella licenciada miren ayer cabalmente ayer enterraron a un jovencito de la edad de usted si mucho tenía uno veintiocho veintinueve años el jovencito se suicidó se suicidó ¿por qué? porque amaba a su verdugo ¿verdad? esa es la lucha de contrarios es que no puedo vivir sin ella es que ella es negativa yo soy positivo es que en la pareja siempre hay así licenciada tiene que haber uno positivo y uno negativo así dicen ¿tengo escuchado ustedes eso? que uno es agua y otro es fuego exacto esa es esa es la ley y la unidad de lucha contra si uno es el agua el otro fue es que tiene que haber uno que es positivo otro que es negativo a eso se refiere la lucha de contra la unidad de lucha de contrarios ¿estamos claros? hoy sí muy bien vamos a ver la ley de tránsito de los cambios cuantitativos y cualitativos es una de las leyes fundamentales de la analéctica explica por qué modo ocurre el movimiento y el desarrollo la ley de tránsito vamos caminando vamos transitando vamos en el devenir que nos depara si ahora tuvimos una cosa en el transcurso del camino que llevamos que nos va a deparar el destino esta indica que la suma de pequeños cambios transforma el escenario de cualquier fenómeno de la naturaleza la sociedad y el pensamiento el cambio es cualitativo derivado de pequeños cambios cuantitativos la acumulación de cambios cuantitativos graduales conduce de manera necesaria a cambios esenciales radicales cualitativos en la medida en que nosotros cambiemos un poquito vamos a ver un efecto una consecuencia un cambio radical yo no me voy a dejar golpear yo voy a denunciar ay licenciada hay física que ya me animé a denunciar hizo un cambio pequeño cuantitativo el cambio cualitativo se va a ver reflejado en un cambio gradual va a cambiar su forma de hacer va a cambiar el fenómeno va a cambiar la situación de la sociedad entonces conduce de manera necesaria a los cambios realmente radicales cualitativos el tránsito de los cambios cuantitativos o cualitativos es una ley universal del desarrollo del mundo material en la medida en que nosotros cambiemos aunque sean poco se va a ver reflejado el cambio que nosotros hicimos nuestra calidad de vida va a ser mejor miren ustedes están haciendo un cambio cuantitativo ahorita están superándose están leyendo están preparándose para ser buenos abogados y abogadas el cambio va a ser radical se va a ver reflejado en unos 5 6 7 años cuando ustedes ya estén por graduarse de abogados o ya sean graduados entonces el tránsito de los cambios cuantitativos o cualitativos es una ley universal del desarrollo del mundo material cuando usted ya se gradúe van a ver cambiada su vida hicieron cambios si cuánto bueno cuánto cuánto cambié soy profesional del derecho ya sé repenso ya sé definir ya sé conceptualizar ya conozco las instituciones del derecho ya sé en qué consiste el matrimonio ya sé qué consiste la familia ya sé qué consiste el divorcio ya sé qué consiste la pensión alimenticia ya ese cambio pequeño que dieron va a reflejar en grandes resultados a eso se refiere la ley de tránsito de los cambios cognitivos el cambio cognitivo es de cantidad da lugar provoca y da un salto es dar un salto a cognitivamente yo digo un salto yo no soy ahora estudiante ya no me quedé yo ahora soy estudiante universitario ya mañana voy a ser una abogada voy a ser un abogado mañana voy a ser un juez mañana voy a ser un fiscal del ministerio público el cambio cualitativo es la calidad ¿qué? calidad de persona ya vivir en mejores condiciones su convivencia social familiar dentro de su núcleo familiar va a ser diferente ya usted ya no va a poder eh violentar a sus niños ya no los va a poder tratar mal hace poco en las noticias ayer vi a una señora no sé si ustedes lo vieron siempre miren noticias porque ustedes tienen que estar en constante en constante cambio constante conocimiento ayer vi una noticia de una madre que en una terraza creo que no sé si ustedes la vieron golpeó a una niñita de cuatro años la puso a cargar un baño de ropa y parece que se le dañó parte de la columna y unos vecinos de plano la niña ya era víctima de maltrato infantil en seguidas ocasiones una un vecino grabó y lo subió denunció y el día de ayer salió en las noticias que a esa madre la condenaron a dos años de presión y en consecuencia le quitaron a los niños una niña de un año y medio y una niña de cuatro años entonces la calidad el cambio el salto que uno dé va a llevar una mejor calidad actividad dígame Alejandra licenciado una duda solo son dos años que se les se les da o se puede pedir más se puede pedir más pero ya es discreción del juez que le dé una penaza de cinco años hasta cinco años pero a ella le dieron dos años le hubieran dado la ayuda y le hubieran dado más para mí creo que muy poco le dieron licenciado fíjense que las niñas se las llevaron al estado se las llevó al estado la PGN la recogió y resulta que se la van a dar a la abuela a una de las abuelas se la van a dar entonces ahí hay un cambio cuantitativo será que ha cambiado ella cambió para peor y la calidad de vida de las menores fue fatal entonces a eso se refiere la ley del tránsito de los cambios cuando les dé un poquito el resultado se va a ver reflejado enormemente entonces en la cuantitativa cuanta cantidad da lugar y provoca hacer un salto dar un salto un salto llegar a lo mejor estudiar mejor estudiar más ¿cuánto tiempo quieren ustedes esperar para graduarse? a ver jóvenes ¿en cuánto tiempo quieren cerrar? cinco años ¿cuatro años más? cinco años en cinco años ahí van a dar ustedes un salto vamos a cerrar en cinco años cuando en cinco años ustedes se van a preparar y ya van a hacer abogadas o abogados ya van a tener un cambio cualitativo ya va a ser mejor ya van a ser ustedes otra calidad de persona ya no van a maltratar a sus hijos ya no van a hacer como dicen bullying antes no se llamaba bullying ¿verdad? ahora se llama bullying no van a venir a maltratar a su compañera de hogar a su esposa no le van a faltar respeto a sus papás porque ustedes ya dieron un salto para una vida mejor dígame Ruth con respecto a la diferencia entonces en los cambios cuantitativos y cualitativos podríamos decir que cuantitativo es como quien dice las veces que se realice un cambio y cualitativo es digamos en lo que se va a hacer cómo se va a hacer el cambio así entendí yo licenciada cuantitativo es una ley universal del desarrollo del mundo material el cuantitativo es la cantidad da lugar provoca un salto ¿qué va a cambiar usted? ¿qué va a cambiar? ¿qué voy a cambiar? pues yo voy a cambiar licenciada voy a cambiar mi forma de estudiar eso no es un salto cuantitativo ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a cambiar? ¿por cuánto tiempo lo voy a hacer? yo soy dando un salto cuantitativo ¿cuánto puedo cambiar? ¿qué voy a cambiar? yo voy a cambiar mi forma de estudiar licenciada se lo mira se lo juro se lo prometo licenciada yo voy a cambiar mi forma de estudiar antes decían las mejores horas uno debe de salir estudiar a las 3 de la mañana 3, 4 de la mañana a estudiar para poder que el conocimiento a uno el cerebro fresco y a uno el conocimiento se le queda más yo voy a salir a las 3 de la mañana a estudiar yo estoy dando un salto cuantitativo cualitativo ¿será que va a dar resultado eso? ¿qué dicen ustedes? si yo me levanto a las 3 de la mañana a estudiar ¿será de que se me va a quedar más? ¿qué dicen? no depende de si depende de otros factores logra uno más la concentración depende del individuo dígame Lely yo pienso que sí licenciada porque unas veces lo hice así en diversificado y sí me funcionó sí depende de la técnica de estudio que cada quien tenga tenga pero yo digo las mejores horas de mi seño ¿qué hora es? yo me acoso a las 1 o 2 de la mañana casi siempre las 3, 4 a las 5 a la mañana son las mejores horas de sueño entonces lo que yo haga lo que yo provoque el salto que yo dé para cambiar ese es el cambio cuantitativo ¿cuál va a ser el resultado? si yo estudio yo siempre le digo a mis alumnos que a ustedes no se les ha dicho mira el día tiene 24 horas empiezo a preguntarles a ver chicos Eric Eric Castellanos ¿cuántas horas estudia? ¿cuántas horas estudia? por el trabajo no estudio lo que quisiera pero le dedico por lo menos una hora y media a leer a leer honestamente leo y no leo más de dos veces rara vez leo más de dos veces pero tengo retentiva muy amplia entonces me ayuda eso como persona individual yo le digo a mis alumnos en otras secciones les digo miren el día tiene 24 horas ustedes tienen 8 horas para trabajar si dicen que el cuerpo no debe dormir más de 8 horas imagínense que tengan 8 horas para dormir que lo dudo porque se acuestan a las 2 3 de la mañana con el teléfono y las otras 8 horas una hora para asignar una para almorzar otra hora para cenar 3 horas una hora para irse al baño 4 horas y las otras 4 horas ¿en cuánto tiempo yo estudio? ¿en qué tiempo estudio? ¿cuánto tiempo estudio en el día? tenemos que reflexionar tenemos que cambiar nosotros hacer ese cambio hacer ese cambio cognitivo que les dimos para tener una una mejor resultado un mejor resultado entonces se los dejo a ustedes ahí para que ustedes deshagan su estudio el cambio se origina la revolución y la evolución nosotros revolucionamos evolucionamos ¿verdad? si nosotros cambiamos vamos a tener los resultados pero como tenemos que hacerlo porque en el tránsito de la vida estamos de acuerdo a la ley de la dialéctica estamos en el tránsito cuantitativos de cambios cuantitativos la evolución cambios cuantitativos en el desarrollo social da una revolución la revolución consiste en los cambios colectivos en la orientación del desarrollo progresivo de la sociedad en la medida que ustedes revolucionen con esos cambios van a tener un desarrollo progresivo y en consecuencia la sociedad se va a ver reflejada en ese cambio que ustedes están haciendo ¿estamos claros? dejamos ahí vamos a ver la otra ley en la otra clase ya nos quedan dos clases más y dos temas para terminar gracias licenciada gracias licenciada por todo gracias gracias